Hola que tal mi gente linda de Barranquilla, nosotros somos Charanga Charanga Jove Queremos mandar un saludo especial a toda la gente linda que nos escucha por Magazine Espectacular ¿Cómo dicen muchachos? A ese mi gente lo crees que se muere A ese mi gente lo crees que se muere